Bienvenido, vamos a hacer la canción Sí, por favor, por favor, adelante Vamos a hacer la canción, fiesta para fundar Está claro Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir Si la vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz En tus próximos amores, no te olvides de elegir Con un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Con un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Por si no te diste cuenta, hoy te quiero no confesar Que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro? Si esto es algo normal Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar Soy un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones ¡Oh, esta tierra de Dios! ¿Por qué me miras tan raro, estoy también? Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Y estas dos cosas son las que no te van a faltar Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores Porque la vida se vive de momentos y emociones Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal ¡Suscríbete al canal!